Acompañada de las manos del famoso Petete, el hombre de la pesera. Amalaya Parejo. Ponte el último llanero, ponte el último caballo, arribe al último fondo y llegue al último ato. Habrá una mujer llanera parada en el centro del patio, desafiando a los parejos a ver quién la baila un rato. Gritará que toquen recio, pedirá que le den largo, levantaré en la revuelta el tiroco de un muchacho. La envidia de los parejos son repique del capacho, los versos de un cantador y los requiebro de un macho. Ella dirá que no quiere el juramento de un santo, ni los regalos de un rico, ni las machonas de un guapo. Sino que le brinde un toro y que le dedique un lazo, y que le escriba un pasaje que le amate un potranco. Cuando el último llanero, en alta de su caballo, lleve a la mujer creyita que lo desafió en el patio. Mientras la luna alcahueta se atoma en claro en lo alto, otra vez habrá cariños, casanareños, para rato. ¡Bres abrazos! Cuando el último llanero, manda el último caballo, arribe al último fundo y llegue al último ato. Habrá una mujer llanera parada en el centro del patio, para exigirle que forme llaneros a sus muchachos. Será que ella le dio el llano en la premia y en el parto, en la brisa que ayudaba a chinchorrarle el llanto. En la tierra que afirmó la duda del primer paso, en el agua que lavó la sangre de sus porrazos. Las primeras palabras dictadas de un arrendajo, en la tona sus arroyos, en la sal de sus regaños, en la sal de sus regaños, en la sal de sus regaños, en la miel de sus abrazos. En la cura y al reviento, pamales de cuerpo y trapo, dirá que ya le brindó crianza del llanero nato. Leche de su pecho, llena postrera de su camazo, comida de su conuca, ropita de su trabajo. Y caño, monte y sabana, como aliño en cada plato. ¡Así nada más! Escúcheme, bandolista, pues yo voy a continuar, y si usted no me la para, pues yo me voy a inspirar. Un aplauso de toditos, yo lo quisiera escuchar, por esta nueva versión que se realiza del festival. Escúcheme, mi querido, yo no lo voy a olvidar, son de todos los parranderos los que van a parrandear. Hasta las diez de la mañana se lo puedo asegurar, cuente con esta llanera que los vais a acompañar.